Ah, no, sí, allá se la llevan, se la van a dar. Velázquez Colón se la lleva. Luis Palma, partidazo, inmejorable resultado para lo que se viene en la vuelta y una gran noche, 13 goles. ¿Cómo te sentís, Luis? Bueno, en primer lugar, gracias. La honra y la gracias para Dios por el triunfo, más que todo. Practicamos todo esto por toda la semana que pasó, después de un resultado que tuvimos contra ellos negativo. Bueno, ahora nos tocó ganar y ahora va a pensar lo que viene en casa. Y muchos jugadores que por el tema de los contagios del COVID que no habían estado esos últimos cinco partidos, un triunfo apenas el que habían sacado, pero hoy, como que habían entrenado todos estos días, se salieron con todo a ganar este encuentro, Luis. La verdad que sí, la verdad que sí. Cuando tú trabajas al 100 con los jugadores, ya que gracias a Dios salieron negativos, bueno, se reflejó en el campo todo lo que trabajamos. Y bueno, como te digo, ahora pensar en lo que viene el día miércoles, que tenemos que cerrar con broche de oro en casa. Me imagino que estás contento porque este ha sido prácticamente el torneo donde te has consolidado la cantidad de goles también que has anotado con el Club Vida. La verdad que sí, gracias a Dios. Puedo decir que este ha sido mi mejor torneo. Llevo ya siete goles, bueno, ahora a tratar de seguir con esa racha goleadora para el bien del equipo. A llevar un gran triunfo para la vuelta, pero no confiarse, lógicamente. Claro, vimos que un 2 a 0 también puede ser un poco engañoso. Eso nos tocó, ellos en los primeros 10, 15 minutos nos agarraron la pelota. Dejamos bastantes espacios por el medio y bueno, eso fue lo que fallamos en este segundo tiempo. Bueno, después tuvimos que agarrar la pelota y bueno, conciliamos el tercer gol. Y bueno, gracias a Dios ganamos. Gracias. Palabras de Luis Palma, el goleador.